No puede esa bala, rechazo de Felipe Loyola, y cara intentar salir con mucho fútbol, Brian Palmezano, Chris Martínez se puede hacer el tercero para Guachipato, Chris Martínez para Jimmy Martínez, viene el tercero, viene el tercero, viene el tercero, amaga, se saca el meta, solo Palmezano. Para encontrar a Palmezano que está en la generación, habilita a Chris Martínez, el pase para Jimmy Martínez que se saca Cerde, después tiene la capacidad de darse un segundo, de tomarse un segundo.